Como ya sabemos, hoy fue el partido de Chile. Claudio Dabo se lució. Tapó tres penales, tres penales. Histórico, histórico, ¿qué querés que te diga? Histórico. Claudio Dabo se lució, fue un crack, un verdadero crack. Empatamos a cero desde el principio, pero nos dieron como media hora, quince y quince. Y después, como nadie ni hizo un gol, se tiraron a penales y ganamos los chilenos. Y Claudio Dabo tapó todos los penales. Igualmente, todos se lucieron. Martín Rodríguez, todos se lucieron. Alexis le dio de todo. Viral, todo, todo, todo. Igual, le hemos pasado a la final, estamos contentas. Y ya que pasamos, ahora hay que superar hasta la final nomás por más arriba. Y poder ganar la Copa Mundial. Aunque todavía no se sabe, igual le tenemos confianza a Chile, ya que cada vez van superándose, cada vez a ellos mismos. Queremos conseguir algo, hay que luchar para ellos. Y lo que aprendimos de esta selección es que siempre, siempre luchan para poder llegar hasta la final y dar lo mejor de ellos. Aparte de ser guapo, hermoso, estar mantenido, también demuestran que son unos buenos jugadores y le pueden dar, echar y echar ganas a todo lo que ellos puedan hacer y esforzarse cada vez más. Gracias. Gracias por ver el video.